oye muy buenas noches muy buenas noches amigos y amiguitos cómo están todos caballeros oye de nuevo esto voy a ponerse feo y a mí no me gusta cuando se pone así vamos a ampliar la imagen vamos a ampliar la imagen donde se pone el diseño aquí no sé por qué si yo lo pongo así tiene que ser así grande a pantalla grande para mí solo por el momento por el momento para mí solito pero antes de empezar vamos vamos a darle así mientras va llegando la gente que la gente se está sumando la gente se está sumando poco a poco vamos a promo vamos a darle a los que son como que se dice eso en el mundo este de la del del de la comercialización vamos a darle a los causantes a los que son los promotores de este programa oye caballero aquí tenemos a hacer es jf la mejor cocina la mejor cocina internacional para su casa y para su fiesta ok si usted desea una buena alimentación saludable aquí está jf hace o hacer es otra vez ok llame al número de teléfono 7 8 6 9 7 0 72 20 o si no al 7 8 6 3 9 8 24 76 oye caballero qué bueno qué bueno qué bueno y también tenemos 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 al lotón papá el rey al rey al rey de la lotería el tipo está manda y zumbado te lo recomiendo pase por allá no se pierda sus vídeos muy buenos vídeos para enseñarte cómo jugar la lotería ok nada vamos a empezar vamos a empezar porque tenemos muchísimas cosas muchísimas cosas de qué hablar tenemos muchas cosas de qué hablar porque la cosa está buena 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 hoy es una locura no sé si vieron mi vídeo no sé si vieron el vídeo que hice hoy a la una de la tarde me gustó muchísimo me gustó muchísimo porque de verdad lo que está pasando en las redes sociales no tiene nombre no tiene nombre y ustedes no lo vieron no lo vieron no vieron el vídeo de la una no se lo pierdan no se lo pierdan vayan y búsquenlo vayan y búsquenlo y mírenlo que está buenísimo a mí me gustó y cuando a mí me gusta es porque bueno está no casi siempre tiene el mismo éxito pero por lo menos a la gente le gusta a la gente le gusta y a mí me gusta ok de qué habla el vídeo de que habla el vídeo el vídeo habla no vieron lo que apareció el cartel que apareció desde acá en el cingado y no sé dónde por allá en una oficina de no se quiere y no sé qué más no lo vieron no vieron el vídeo se los recomiendo búsquenlo búsquenlo está muy bueno pero lo peor de todo lo peor de todo lo peor de todo eso fue el meeting de repudio que le dieron a la pared eso es una locura en cuba la gente están perdiendo la cabeza la gente andan sin cabeza tú te imaginas un meeting de repudio a una pared es inconcebible es inconcebible que le hagan un meeting de repudio a una pared trajeron a una pila de niños trajeron una pila de niños que sacaron de las escuelas para que le dieran un meeting de repudio a una pared yo no puedo entender eso yo no puedo entender eso cuál es el objetivo cuál es el objetivo de hacer un meeting de repudio a una pared ahí tú los veías la revolución no sé qué cosa los niños imagínate que los niños los sacaron de la aula para afuera tú sabes eso es diversión eso es fiesta eso es una actividad sabrosa lo que es una locura y el otro el otro tema del momento el otro tema del momento es la bronca de otra ola con salí y salí o montaje que es lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo es lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y por eso mucha gente me ha criticado a mí mucha gente me critica a mí por eso porque yo siempre he criticado las cosas que pasan en miami cosas irracionales cosas y lógica todos saben todos saben que yo no soy un admirador de tabola ni nada por el estilo pero esta gente se le van los patines a esta gente se le van los patines estos muchachos que están en cuba estos muchachos que están en cuba que están tú sabes por haciendo haciendo lo que pueden haciendo lo que pueden en su lucha en su defensa en su crítica en su protesta en contra del gobierno y siempre aparecen estos youtubers o esta gente que hoy en día son los youtubers en otra época era la radio en la radio la televisión aquí que los criticaban a todo el que hacía cosas en cuba a todo el que hacía cosas en cuba lo criticaban de mala manera hacían una crítica furiosa hacia esas personas yo de verdad a mí me me llamaba mucho la atención y yo siempre siempre pero porque hacen eso cuál es el objetivo cuál es el objetivo de hacer eso de de criticar a esas personas que tan siquiera están haciendo algo yo siempre puse el ejemplo de de payá payá para el padre no la ya no la ya la hija la hija no no tiene para mí no 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 cuenta mucho el padre todos saben que payá en esta ciudad era no sé aquí lo tenían como un agente de la seguridad de estado o como un agente del gobierno cubano o de la oposición fresa como le llaman hoy en día o de la oposición creada ese era el nombre que tenía para allá en esta ciudad para muchísima gente eso era lo que era para allá en esta ciudad un tipo que era un agente de la seguridad un chivato no sé de los hasta el día que murió el día que murió un segundo antes de morirse él seguía haciendo se murió y lo convirtieron en un héroe lo convirtieron en un héroe porque eso es lo que le sirve a estas personas eso es lo que a ellos le gusta eso es lo que ellos necesitan me entiende esperar que pasen ciertas cosas para esa hora darle el cargo o el título o el el honor que pudieran haber merecido en y yo siempre he sido un crítico por eso y por eso mucha gente aquí que no le gusta que no le gustan las cosas que yo le digo siempre como como no pueden rebatirme con porque en primer lugar son mucha gente que yo que todos lo sabemos todos sabemos son gente que no han hecho nada que nunca hicieron nada que nunca formaron parte de nada solamente como ellos llegaron a miami tuvieron el don la suerte de saber comunicar de plantear de decir lo que la gente quería escuchar y los convirtieron en figuras o se convirtieron en figuras y ahí se empezaron a señalar a todo el mundo a todo el mundo a todos los que a ellos no les gustaban lo señalaba que si me enganito es esto que si me enganito lo otro que si fulanito lo otro que si esperan sejito no sé qué y para mí eso fue siempre me llamó mucho la atención yo decía pero tiene gente que el cual es la historia de este no es ninguno en miami búsquenos búsquenos la gran mayoría no tienen historia dentro de cuba la gran mayoría de todos los que son vos hablan y señalan y critican no tienen historia son personas sin historia personas que se cayeron de fly y lo peor de todo es que muchos de todas esas personas pertenecieron fueron parte del sistema fueron parte del gobierno fueron parte de ese régimen yo nunca he sido parte de aquello yo fui como la mayoría de los cubanos en un momento determinado que lo que hay que hacer y para la plaza o para la plaza que hay que hacer para aquí que hay que hacer esto lo otro yo lo hice como la gran mayoría pero no fui parte integral del gobierno yo nunca tuve un carguito yo nunca tuve un papelito yo nunca tuve un carnesito yo nunca tuve nada nada de nada de nada yo todo lo que me tocó hacer a mí bueno yo digo yo era un tipo normal un tipo normal y todo el mundo sabe que mi familia una forma u otra fuera era integrada mi familia era integrada mi familia perteneció mi familia estaba allí pero siempre pensé por mí mismo yo nunca yo estoy seguro mi papá nunca como que mucha gente me habla no que tu papá yo mi papá me nunca me dijo nada lo como yo tenía que ser ni que tenía que hacer ni que tenía que dejar de hacer nunca la papá yo tú estás loco a lo que te da la gana es tu problema lo único que siempre vas tienes que aprender que tienes que asumir las consecuencias asumir las consecuencias de lo que haga y yo y no solamente en contra el gobierno sino en todo en mi vida todo lo que yo he hecho en mi vida he asumido las consecuencias sin ningún tipo de problema nunca he tenido miedo a asumir las consecuencias y por eso soy frontal contra todo lo que no me gusta contra lo que no me interesa contra lo que no quiero siempre he sido frontal contra eso porque así soy así soy y como yo sé que hay mucha gente que no le gusta o porque no tiene ese valor no tiene ese ese es si es valor la palabra se llama valor no tienen el valor de hacerlo señalan o empiezan a juzgar o empiezan a criticar al que en un momento determinado o haber tenido un cierto valor de hacerle una pequeña cosita de cualquier bobería yo he hecho mis historias yo he hecho los cuentos aquí yo he hecho los cuentos aquí de cuando yo fui a Cuba por primera vez después de tantos años que yo dije que fui a ver la blanca la bobería esa que yo siempre comento y yo dije yo ahora cuando yo llego a Miami voy a hacer tú sabes la figura me van a llevar a la televisión me van a llevar aquí me van a llevar allá ustedes no saben que yo he puesto el vídeo recientemente y la gente lo que me dice que yo soy de la seguridad del estado la gente me dice que soy de la seguridad del estado porque como ellos no tuvieron el valor de hacer nada cuando encuentran que hay alguna persona que ha tenido un pequeño valorcito me quiere tenga más valor que nadie ni nada por el estilo ellos empiezan a criticar porque gente como yo o como uno que hay por ahí también yo no soy el único nunca lo único que hace es demostrar la cobardía de esas personas porque si usted cuando vivió en cuba hoy en día usted que es un anticomunista y un anticatriz está y un antitoso lo que se le ocurra cuando vivía en cuba no hizo nada fue porque usted no tenía miedo y es entendible es entendible que tenga miedo pero usted debería de entender debería de entender hoy que está afuera y le pide a esas otras personas que están allá salgan para la calle hagan esto hagan lo otro grupo para capaz debería de entender que usted también tuvo miedo y que muchas personas que están en cuba hoy en día tienen miedo eso es una dictadura totalitaria y mucha gente tiene miedo y es real es real que la gente sienta miedo la gente no quieren estar presa la gente quiere resolver su vida la gente quiere irse como dice yo como hicimos todos la mayoría de nosotros lo que no me están mirando ahora lo que quieren es irse no estar ahí porque eso es un problema es un problema para ellos un problema para su familia es un problema quien quiere estar preso a ver quien quiere estar preso nadie quiere estar preso Nelson Mandela no quería estar preso toda esa gente grande que podemos mencionar nunca han querido estar preso esa gente estuvieron preso porque porque se tuvieron el valor de enfrentarse y le tocó y asumieron su prisión con honor y asumieron su prisión con respeto hicieron por lo que le tocó pero no fue porque yo hago preso para allá porque yo quiero ir preso porque yo a decidente opositor a la venga para el gobierno así no es si tú le preguntas a esa gente ninguno dice yo no quería estar preso yo quería irme para mi casa yo quería no más salir para la calle decir lo que piense y regresar a mi casa con mi familia con mi mujer con mis hijos o sea aceptamos a ver la televisión en mi sofá en mi butacón no meterme 15 ni 10 ni 7 ni 8 años ni 6 meses ni un día ese es el problema pero hay mucha gente que pierde la cordura y yo antes de estar aquí cuando estaba sentado aquí esperando para empezar el video yo estaba mirando la diatriba esta de Otaola con con Zayli para mí Zayli es una muchacha cubana que está no sé aprendiendo a luchar a lo que ella entienda a lo que ella cree de la forma que ella lo cree de la forma que ella lo entiende y se aparecen aquí un tondón de gente ahora a querer juzgar a esa muchacha y lo peor de todo si mira si podemos si lo vamos a mirar del punto de vista si usted tiene todo el derecho de juzgar pero coño analícese usted mismo cuando vivía en Cuba que hizo usted cuál fue el papel de usted cuando vivía en Cuba cuál fue su lucha en Cuba cuál fue no hizo probablemente la gran mayoría no hizo nada como lo he dicho yo mucha gente puso su vida en riesgo puso su vida en riesgo muchos hasta murieron pero no le pusieron el pecho a la dictadura prefirieron irse prefirieron salirse del problema arriesgando su vida y como le digo algunos hasta murieron por miedo porque la palabra es miedo porque en Cuba es un sistema donde es muy difícil luchar muy difícil luchar y si hay quien piensa que esa lucha es la que va a llevar el cambio en Cuba estamos jodidos la dictadura va a ser lo que sea necesario por mantener en el poder y lo hemos visto en otras partes del mundo lo hemos visto ahora mismo en lo que pasó en en Chikurova ese ¿cómo se llama? en Ucrania ese no, en Ucrania no en el país ese que pasó ahora mismo que salió el presidente y dijo les vamos a caer a tiro y le cayeron a tiro a la gente lo hemos visto en Venezuela como le cayeron a tiro a la gente como le dieron palo a la gente pueblo valiente como el pueblo venezolano que se mantuvo en las calles por muchísimo tiempo le cayeron a palo le cayeron a tiro murió muchísima gente en Nicaragua recientemente hace unos años atrás que también hubieron protestas masivas que hizo el gobierno les cayó a tiro a la gente dicen las cifras que dicen que más de 300 muertos y usted piensa que eso no va a pasar en Cuba y usted piensa que cuando eso pase en Cuba el gobierno americano va a hacer algo usted piensa eso se da que cuenta que no lo ha hecho en otros lugares porque lo va a hacer en Cuba por Manco Rubio porque la loquita esa María Silvia por Carlos Jiménez no no lo va a hacer Estados Unidos no se va a meter en una guerra no se va a meter en una invasión a un país por eso Estados Unidos hará todas las declaraciones habidas y por haber y hará todas las sanciones habidas y por haber que no sé cuáles más le quedan para Cuba no sé cuáles más yo no sé cuáles sanciones más van a meterle a Cuba al gobierno cubano no a Cuba porque Cuba es una isla cada vez que hablamos así que si Cuba no Cuba es una isla y eso es lo que va a pasar habrá muchísimos cubanos que morirán habrá muchísimos cubanos que le caerán a palo habrá muchísimos cubanos que meterán presos pero ellos no van a entregar el poder así como así mencione uno mencione un país comunista que ha entregado el poder de esa manera no sé pudiéramos hablar de algunas repúblicas ex soviéticas de esas ex rusas de esas pero fue en una avalancha donde todo el mundo se estaba cayendo amigo tenemos el ejemplo y eso y te puedo poner en mismo China China en China le han caído han matado no sé cuántos de los chinos musulmanes y eso miles de cosas alguien ha salido a decir algo en Chile en Chile cuántos ojos sacaron cuando hubo una invasión en Chile hubo una invasión en Chile en Ecuador en muchísimos lugares del mundo han pasado cosas violentas terribles donde el gobierno acaba con su propio pueblo no ha pasado nada muchas declaraciones muchos insultos muchas molestias muchas la comunidad europea la comunidad asiática la comunidad andina todo el mundo hablando pero los muertos siguen cayendo los presos siguen estando y los presidentes de esos lugares se mantienen en el poder ah que ahora sí ya más que nunca declarar que ya vemos que son una dictadura que hay bam 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 pero bueno a los tres meses a los dos meses después que pasó todo todo el mundo cogió su ritmo los que se fueron se fueron los que se quedaron se quedaron y los que están afuera siguen hablando y siguen hablando por eso yo soy partidario de que todo el que proponga el que proponga calle el que proponga lucha armada el que proponga todas esas cosas tiene que estar allí porque decirle a los que están allí que hagan lo que lo que lo que a ellos les gustaría que sucediera coño está muy jodido eso es que en primer lugar tendríamos que que salir en Miami en primer lugar tendríamos que salir en Miami a protestar en Miami por todas las cosas horribles que están pasando en libertad y democracia pero no tenemos tiempo estamos trabajando estamos luchando para pagar la rentica para pagar el seguro para pagar la electricidad que sigue subiendo para pagar el agua que sigue subiendo para pagar el seguro que sigue subiendo para pagar las carreteras que nos las han llenado de toles en primer lugar tendríamos que salir aquí primero para resolver los graves problemas que tiene esta sociedad que aquí estamos mirando la cara para otro lado que tiene problemas sí muchísimos problemas gravísimos pero aquí tenemos 18 mil problemas aquí tenemos 18 mil problemas no te voy a hablar del precio de la gasolina porque eso es problema del mercado internacional y de esa fila de cosas no te puedo te voy a hablar o sea no te vamos a hablarte de la realidad vamos a hablarte de la realidad que pasa en esta ciudad que es para que nosotros estuviéramos en la calle saliendo tú te imaginas que ahora mismo que el día de hoy empezó la legislatura de la Florida a legislar usted cree que están legislando leyes para mejoría de nosotros aquí en el estado de la Florida están legislando están legislando que si el voto que si el no sé qué que si para que los niños no le enseñen no sé qué cosa de historia están legislando para otra cosa nosotros somos los primeros que tenemos que salir para la calle en Miami a protestar porque aquí en esta ciudad nos los están clavando hasta por los ojos cuando digo esta ciudad es el estado de la Florida lo único que aquí como nosotros somos el lunar negro del estado el condado de Miami es el lunar negro que nadie quiere en este estado de la Florida donde todo el mundo todos los legisladores de todas las partes de todos los estados de todos los del estado súbanle a la Florida súbanle a Florida no súbanle a Miami súbanle a Miami súbanle a Miami no no que para el norte no 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 el norte no el norte no el norte blanco y bonito americano no vayan para allá para donde están los mestizos donde están los mezclados a ver si los ahogamos a ver si se van de aquí para el carajo nosotros estamos o sea ese es el problema nosotros pero esa ha sido la política mayamera de siempre no 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 vamos a vamos a hablar de Cuba vamos a hablar de Nicaragua vamos a hablar del Salvador vamos a hablar de Guatemala vamos a hablar de Rusia pero no vamos a hablar de lo que nos está pasando a nosotros aquí que nos tienen clavadas nos las tienen clavadas 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 muchísimas primero tendremos que tendremos que enderezar esta ciudad yo yo siempre yo siempre yo siempre he sido de esta forma de decir que 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 nosotros los cubanos lo que queremos es tratar de resolver el problema de Cuba para podernos ir largando y salirnos cingando de este país porque a muchos de nosotros no nos gusta este país yo me imagino esa es una hipótesis y una esa una conspiración de esa que digo porque la gente como no le gusta quiere tratar de ver cómo resuelve el problema de Cuba para ver si se van para Cuba o nos vamos para Cuba todo el mundo para allá y dejamos esto aquí que esto aquí es una locura pero el problema es que ni resolvemos allá ni resolvemos aquí y en esa resolvedera llevamos 63 años ni resolvemos el problema de Cuba ni resolvemos el problema de Miami todos los días está peor fíjate si está peor fíjate si está peor que en el día de ayer en Jallalía a unos edificios ahí a unas personas que vivían en unos edificios le llegaron unas cartas que a partir del mes de febrero le va a subir la renta un 60% un 60% saque cuenta saque cuenta ya la renta estaba la renta estaba bastante barata en ese lugar vamos a serles sinceros estaba bastante barata pero le va a subir un 60% la gente dice no yo no puedo no puedo ir para la calle es un capitalismo es una propiedad privada hemos estado mirando nos hemos enfocado o nos han enseñado a enfocarnos en un lugar que no hemos resuelto nada tampoco pero mientras tanto nos las están clavando aquí hasta por las niñas en los ojos mientras nosotros miramos para otro lado miramos por otra esquina o intentamos ver cómo resolvemos el problema de Cuba que yo lo digo que desde la forma que yo de cómo se ha hecho como se ha hecho hasta ahora lo único que hemos hecho es perpetuar a esa dictadura en el poder le hemos dado todas las facilidades para perpetuarla en el poder porque cada vez que aparece alguien coño vamos a ver cómo resolvemos esto vamos a sentarnos a conversar vamos a ver cómo no que sí como se dice hoy en día la oposición rosa la oposición fabricada porque yo le digo a esta gente no le interesa no le interesa para nada resolver la problemática de Cuba no le interesa para nada resolver la problemática para Cuba ni como el gobierno cubano la dictadura cubana el régimen como tampoco le interesa resolver la problemática de Cuba es que a nadie le interesa resolver la problemática de los cubanos o en el caso de Cuba de la problemática de Cuba entera no le interesa lo oye en la muela boom 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 imperialismo como me decía a mí uno hoy yo estuve poniendo algunas cosas en el día de ayer en mi facebook de la problemática de la violencia de la violencia allá en Cuba como se ha destapado y había un escrito donde decía que muchos cafeterías y restaurantes optaron por cerrar temprano por el problema de la violencia y me salió uno ahí que me decía no te preocupes no me hable la violencia de Cuba háblame la violencia de Estados Unidos es cierto que en Estados Unidos hay violencia y bastante violencia pero en Estados Unidos la gente no se quiere ir por la violencia habrá alguien que se quiera ir estoy seguro que habrá algún loco que se haga habrá algún loco no habrá algún por ciento de alguien que se quiera ir pero el por ciento es muy minúsculo 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 denle la oportunidad a los cubanos de irse para que usted vea no se van a ir tantos no se van a ir por la violencia por la falta de alimento por la falta de libertad por la falta de todos los problemas habidos y por haber pero aparte de eso pero aparte de eso cuando llegan a Estados Unidos descubren la violencia descubren todas las cosas malas que se dicen de Estados Unidos de aquí no se quieren ir de aquí no se quieren ir de aquí no se van aquí se queda hasta los comunistas hasta los comunistas que dicen que esto es terrible que esto es el infierno que esto es lo más malo que esto es no sé qué que la invasión que vive de no sé qué cosa van que las escuelas y muchas de las cosas que dicen son reales no es que sean mentiras pero no se quieren ir tampoco y menos para Cuba mucho menos para Cuba ok coño oye qué bueno qué bueno llegó el mozongo mi hermano el mozongo oye saludo ay 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 pensé que no se escuchaba saludo mi hermanito saludo saludo dice 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 el mozongo el problema de Miami es que está cerca de Cuba y cerca de Estados Unidos es una realidad mi hermano Miami está en un en un limbo en un limbo que es horrible ni resolvemos el problema de Miami ni resolvemos el problema de Cuba y lo único que hemos hecho eso es esto es siempre 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 yo lo he pensado lo único que hemos hecho apoyar para perpetuar la dictadura esa por séculum séculorum ya lo dije como a alguien que le gusta que yo lo diga por séculum séculorum porque cuando hemos apoyado todas las barbarie habidas y por haber que hemos apoyado todas las cosas nefastas para nuestro país lo único que le hemos dado es ala para que los dictadores o el dictador de turno en Cuba cada día más arrecien ese discurso negativo ese discurso hablando de la unidad y del nacionalismo y de muchísimas cosas que lo único que hace es unir al pueblo cubano con ellos y el pueblo cubano sale la banderita y eso después se va después que se acaba la tribuna antiimperalista y eso se va para su casa y después prepara la lancha para irse pero la foto masiva de todo el mundo diciendo para lo que sea dictador para lo que sea y esa es la realidad esa es la realidad la realidad que nos ha tocado vivir esa es la realidad y la realidad que no hemos querido mirar que no hemos querido tú sabes no sé no sé esto es déjame escribir algo es la realidad que no hemos querido darnos cuenta y o sea yo lo dije yo no quiero hablar más del embargo ni nada por el estilo porque de verdad yo no 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 me sabes me me molesta no me molesta como se ha manipulado todo esto como todo esto se ha manipulado como como los de aquí como los de allá lo han utilizado para mantenerse en el poder como los de aquí lo han utilizado también para mantenerse en el poder y ha sido una y el que ha estado en el centro de toda esta desgracia ha sido el pueblo el que está en el centro de toda esta desgracia es el pueblo los que estamos aquí estamos sabroseando tú sabes en talla aquí estamos en talla tú sabes molestos encabronados ah que si la verdad pero estamos estamos bien de una forma u otra entre comillas estamos bien pero coño caballero que lamentable muy lamentable toda esta historia todo este es terrible yo espero yo espero que no sé no sé cuándo cuándo nos daremos cuenta no sé cuándo nos daremos cuenta no lo de verdad le soy sincero no lo veo no lo veo no veo porque veo que que cada vez lo que los que empujan ese discurso cada vez son los más cobardes como lo expliqué los que nunca hicieron nada los que nunca hicieron nada los que nunca se metieron en política los que nunca nada ya llegaron a Miami se dieron cuenta entendieron en el sistema que vivían entendieron todo lo nefasto del lado allá pero se metieron en el peor de todos los discursos se metieron en el peor de todos los discursos y en el discurso de que no ha traído de ninguna forma prosperidad para el cambio o la posibilidad de una mejoría o la posibilidad de que las cosas empiecen a fluir para nada y los entiendo los entiendo nosotros la gente le hace un rechazo a aquello le hace un rechazo después que sale al tiempito al principio no tanto al principio no tanto pero después que empieza a entender las cosas le hace un rechazo horrible y hoy en día con esto de las redes sociales con este lío del internet y todas esas cosas ha sido mucho peor mucho mucho peor o sea es complicado es complicado entender toda esta esta dinámica atroz que ha sucedido con el pueblo cubano es una es horrible es horrible pero no sé no sé yo no le veo no sé cuál es la solución yo sé cómo es que va a ser el cambio en Cuba yo se lo vengo diciendo y el cambio cómo cómo va a ser el cambio en Cuba eso es eso ya va eso va eso va el cambio en Cuba no va a ser por manifestación eso solamente esto lo que se hace hoy en día solamente es un empuje es un empujito es una molestia con esto pero el cambio en Cuba viene en un tiempo un tiempo paulatino un tiempo no sé en cuestión de años va a venir unos añitos va a venir el cambio tú sabes las nuevas generaciones que van llegando al poder ya te digo todos sabemos que Raúl lo que le queda un cuarto afeitar Díaz-Canel tiene elecciones el año que viene y así va y van a entrar nuevos políticos y van a entrar nuevas mentes que ya no están tan comprometidas con el sistema y empezarán a hacer los cambios esa es esa es la forma empezarán a hacer los cambios pero todavía habrá gente en Miami cuando ya ya Cuba habrá libertad de expresión ya habrá libertad económica desde el punto de vista cubano como lo van como lo vamos a hacer nosotros los cubanos pero aquí te lo verán la dictadura abajo de esto puesto a dedo porque aquí estarán todavía en ese discurso por mucho tiempo por mucho tiempo si usted se pone a mirar los cambios en Cuba están sucediendo desde los años 90 vienen sucediendo los cambios la Cuba del 90 hacia abajo y la Cuba del 90 hacia hoy es muy diferente es muy diferente que piense que en Cuba no ha habido ningún cambio está jodido el problema es que los cambios que hacen ellos en Cuba lo hacen muy lento y lo aguantan mucho y no le dan la oportunidad a que las cosas caminen aceleradamente y también en Miami en Miami en Miami se hacen las cosas de forma tal para que esos cambios no funcionen porque en Miami hay un grupo que lo que quiere es la cabeza ellos lo que quieren es ver en la Plaza de la Revolución unas tarimas o unos con unos o unos con unos palos o una soga o unos pelotones de afusilamiento eso es lo que quieren alguna gente en Miami que yo les voy a decir una cosa se van a quedar con las ganas se van a morir con esas ganas se van a morir eso no va a suceder esos pelotones de afusilamiento esas OCA esos juicios sumarios entonces cosas que esta gente se tienen en su mente que pasaron hace 50 hace 70 200 años atrás eso no va a pasar en Cuba dígame donde ha pasado porque los que pudieran tener las manos llenas de sangre o los que pudieran tener sangre en sus manos cuando eso llegue ya se murieron ya se murieron Fidel ya se murió Raúl ya le dio lo que le queda una feita el otro y el otro si los otros viejos eso lo que le quedan son o a uno le queda media al otro le queda un cuarto o al otro le queda una obería esa gente no sé quién va no sé a quién van a buscar ni si a quién van a fusilar a cual nieto no tiene nada que ver con eso ah está para nieto es porque ya el hijo de mucha de esa gente también está tan viejo ya aparte que hicieron los hijos los hijos lo único que hicieron fue vivir de la posibilidad que le dieron sus padres no tienen las manos en barra de sangre los que están esperando que eso suceda eso no va a pasar la Cuba del 90 no es la misma Cuba de hoy han habido muchísimos muchísimos cambios pudieran haber 18 mil más pero no los han hecho y el primer cambio que es el que el que traería el cambio completo el cambio sabroso el cambio empingado sería el cambio de la constitución que le diera la oportunidad al emprendedor a muchísimas cosas que cambien pero ese no lo ese no lo van a hacer todavía ese bien ese bien pero se demora parece un poquito no porque lo digo yo sino porque todavía no no están preparados para eso ni están las nuevas generaciones puestas en el poder para que esos cambios se adopten porque todos saben que cuando se pare el dictador de turno y dígalo hay que hacerlo lo van a hacer por mantener la revolución así lo propongo yo está mal o lo propone fulanito lo propone menganito lo propone el IEC lo propone Tagola o lo propone mi hermano Felipe que está ahí abajo está mal ah tú vendío camaleón pero si mañana se para Díaz Canelli dice tenemos que mantener la revolución y los y los frutos de la revolución esa de mierda que ellos hablan a cada rato y mi hermano Felipe también que se pone a hablar de esa gobería y dice vamos a cambiar la constitución y vamos a quitar el socialismo y vamos a hacer una revolución más verde que las Paz me coco y no supe la cosa ahí van a salir todos los revolucionarios a decir si lo dicen ustedes eso es lo que hay que hacer entonces ellos no se van a hacer esa pregunta ellos no van a hacer ellos van a seguir el jueguito y punto van a seguir el juego y punto porque así es así es pueden mirar en la historia del año 90 para acá que más o menos muchos de nosotros tenemos la edad para entender eso cuántas cosas eran prohibidas ante del 90 y del 90 para acá se han despenalizado y todo con el único objetivo de mantener la revolución quiere decir que nunca fueron necesarias que se hicieran solamente las hacían para mantener el control para mantener el poder pero como la revolución se le ha tambaleado se le ha puesto difícil se le ha puesto la situación negra se le ha puesto la situación color de hormiga han tenido que decir oye si no metemos caña hay que darle apertura hay que hacer esto hay que abrir hay que no sé qué hay que hacerlo esto si no se nos va esto y han visto que un comunista quejándose quejarse cuando se quejan se van cuando se quejan cuando se quejan se van porque saben que en Cuba tú no te puedes quejar tú en Cuba no te puedes quejar no te puedes no te puedes no te puedes si no se Gracias por ver el video.